La Policía Nacional Civil se hizo presente hasta la quebrada La Cantunga del Cantón Santa Bárbara en el municipio de Lolotique, San Miguel. Un hombre de 37 años fue asesinado por sujetos desconocidos. Reportan de que lo que es en la quebrada La Cantunga del Cantón Santa Bárbara del municipio de Lolotique se encuentra también una persona fallecida por lesiones de arma de fuego. Nos informan que la víctima respondía al nombre de Porfirio Alfaro Martínez, de 37 años de edad, el cual era residente en el mismo cantón de Santa Bárbara. Dentro de las primeras indagaciones tenemos que sí tiene algunos antecedentes por receptación y organizaciones terroristas. Según la información que brindaron las autoridades, la víctima no tenía reporte de haber sido amenazado. Sin embargo, manifestaron que tenía antecedentes por algunos delitos. No, no, no se tiene esa información solo de que estuvo detenido por este delito. Se menciona también de que como que estuvo detenido por cuatrerismo, ¿verdad? Eso es como lo preliminar que tenemos. ¿Pero y ahí en la quebrada, ahí lo asesinaron o...? No, ahí él se desplazaba por esa calle vecinal, es donde ahí lo interceptaron y ahí le ocasionaron lo que es la muerte. ¿Y alrededor de cuántos sujetos le dio? No conocemos ese dato, no más que parientes escucharon disparos y luego van a verificar y se trata de ya una persona fallecida. Hasta el cierre de esta nota, con este hecho se habían registrado al menos tres homicidios en menos de 24 horas en el departamento de San Miguel. Situación que las autoridades manifestaron, investigarán y a la vez realizarán las acciones respectivas para evitar que continúe sucediendo. Informo para Noticiero TVM, Emanuel Boquín.